Vamos a continuar nuestro programa, lo tengo a Gabriel Dinicola, especialista en policiales, es periodista del diario La Nación, mi querido Chicho, amigo mío. Hola, Gabriel, ¿cómo andás? Soy Macu. ¿Cómo andás, Macu? Tanto tiempo. Tanto tiempo. ¿Vos bien? Todo muy bien, Macu. Contento porque pasaron por penales, el señor es hincha de Boca Juniors, así que vamos a hacer un toque sobre la vida deportiva. Muy contento, un poco difónico todavía del miércoles que fui a la cancha, todavía me dura la voz medio ronca. Me imagino, me imagino. Pasaron con susto, cosa que no le pasó a River, ¿no? Claro, ni susto tuvieron, se quedaron con... Ni pudieron decir que pasaron con susto. Claro, exacto. Bueno, primero te quiero preguntar cómo estás. ¿Estás trabajando mucho? Contame un poquitito cómo repartís tu vida ahí. ¿Estás haciendo televisión también? ¿Estás el fin de semana? ¿O estás escribiendo nada más ahora? No, básicamente escribo y a veces salgo con... Algunos temas que me piden el fin de semana en La Nación Más. Por ejemplo, hoy sábado también me pidieron hablar de este tema, pero generalmente el 90% del trabajo es para el diario. Bueno, cuando pensamos el otro día que queríamos hablar con vos, queríamos hablar sobre el asesinato y descuartizamiento, pero ahora con el tema morena que se ganó todo, ¿no? Explícame un poco cómo entendés esta situación del gran Buenos Aires, de este asesinato tan horrendo de esta chiquita, de cómo es su impacto en la política, es decir, los políticos que no hacen nada. O sea, explícame un poquito todo ese contexto. ¿Cómo lo ves? Y lo que pasó con Morena es lo que le pasa a muchos habitantes del conurbano y también a algunos puntos de la ciudad de Buenos Aires que están en merced de los delincuentes, que están dispuestos a todo, que salen a robar cualquier cosa. O sea, en este caso fue un teléfono celular, un teléfono celular Macu, no es de los teléfonos que nos imaginamos que pueden ser botín de los delincuentes, porque era un celular que ni siquiera tenía un paquete de datos, se conectaba a Internet solo con Wi-Fi, pero bueno, los delincuentes muchas veces están impuestos a todo para revender, obviamente, para después comprar drogas o para tener plata para otros delitos más graves, más graves en este caso no, porque este hecho terminó con la vida de 11 años, pero en principio la idea era solo robar y bueno, terminó con la vida de una niña de 11 años y con vecinos del barrio humilde donde ella vivía, cansados de la inseguridad, rogando, un compañero mío estuvo en el barrio y los vecinos piden por favor que vaya a la gendarmería porque se cansan de que la policía bonaerense no haga nada, deja expuesto este crimen, una situación de una violencia delictiva que preocupa a los vecinos que a veces están desprotegidos. No solo no hace nada la policía bonaerense, sino que en muchos casos libera zonas. Exactamente, bueno, acá todavía, o por lo menos en esta etapa de la investigación, no surgió el tema de la liberación de zonas, pero sí, bueno, muchas veces sucede, ¿no? No, obviamente que los delincuentes actúan libremente porque la zona a veces es liberada a drede, o a veces por ineficacia o malos operativos preventivos. No sé estos días dónde leí, no sé si lo publicaste vos, me parece que no, pero leí, por ejemplo, que un tipo había truchado que le habían robado la camioneta y fue a hacer la denuncia para cobrar el seguro, fue a hacer la denuncia y en la policía le dijeron qué zona fue, en tal zona, y ellos supieron que era una mentira porque esa zona no estaba liberada, o una cosa así. No, no lo había leído, esa información, pero bueno, si lo dice la víctima, si sucedió, bueno, hay que creer en esa historia, no, puede ser. No, pero por eso, por eso, porque los policías sabían de antemano que estaba mintiendo, porque en esa zona no se podía robar, una cosa así, era como... Claro, sabían que esa zona estaba vigilada. Exacto. Ahora, hablame de la banda, porque dicen que se reúnen todas las noches, estos dos asesinos son hermanos, pero había chicos de menor edad, ahora hay también el tema de la imputabilidad de los menores, está eso. ¿Cómo se manejan esas bandas? Esas bandas, obviamente, no son bandas orgánicas, bien organizadas, como suelen suceder otras bandas dedicadas a otro tipo de delitos, como secuestros, estas son bandas de delincuentes, que quizás salen una vez con uno, otra vez con otro, que de la noche se juntan para consumir Paco, entonces hay una división de roles muy aleatoria, ¿no? Es que está organizada, que hay un jefe, son delincuentes que salen a robar lo que pueden para, como te decía antes, para después comprar droga, o quizás armas, alquilar armas, pero no es una banda muy organizada, sino que está compuesta a veces por delincuentes mayores con delincuentes menores. Acá el jefe de gabinete, el anuncio clave, asegura que hay una banda mixta entre mayores y menores. Ahora, qué impresionante, ¿no? ¿Y qué consecuencias tiene? Porque el otro día, esta semana, salió una nota publicada de Susana Jiménez, en donde Susana Jiménez está a favor de la pena de muerte. Fue criticada en algunos aspectos, pero ella se está confirmando todo lo que ella piensa. ¿Qué se hace con dos personas que matan a una chiquita inocente de 11 años? No, bueno, primero, la pena de muerte, creo que no. Tiene que tener un castigo ejemplar. Si la justicia lo condena a 25 años, la condena que sea, que se cumpla la condena, pero la solución no sería, no, no es la pena de muerte. La solución, en principio, para mí, Macu, es, primero, los menores están a la merced de bandas. El Estado los tiene que sacar de esos lugares, o por lo menos darles alternativas de estudio, de deporte, para tratar de que no delinquen, y después, si delinquen, tener una consecuencia legal. Pero nunca creo que la solución puede ser la pena de muerte. Claro. Sí, sí, pero lo que trascendió de la nota de Susana Jiménez fue incluso antes de lo de la chiquita Morena. Pero el impacto que ha sido para la Argentina es impresionante, ¿no? Y la falta de responsabilidad de los políticos, ¿no? Porque acá no está el gobernador, no está el ministro de Seguridad, no está el ministro de la Nación, dijo, no es mi tema, dijo Aníbal Fernández. Es vergonzoso lo que está pasando. Bueno, el otro día leía una columna de Carlos Pagni, columnista de la Nación, que decía que después del crimen de Morena se suspendió toda campaña proselitista. Dice, por un lado fue como dar un pésame, pero por otro lado fue llamarse a silencio porque no tenían las respuestas adecuadas ante tamaño crimen. Exacto, exacto. Destruyeron una vida familiar, una niña, tremendo. Te saco del tema Morena para ir al tema de, no recuerdo el apellido, pero del del empresario este... Fernando, Fernando Pérez Salgaba. Fernando, debe haber sido uno de los asesinatos más impactantes en los últimos tiempos. La verdad que sí, Macu, y todavía estamos esperando que la justicia y la policía identifiquen a los autores. La verdad que fue algo tremendo porque fue asesinado de dos balazos y después su cuerpo fue descuartizado. Apareció parte de una valija en un arroyo, otra parte en el mismo arroyo con una mochila. Era una persona que tenía muchas deudas y que estaba muy amenazado. Seguramente las deudas que tenía con diferentes personas era dinero que esas personas tenían en negro porque si no van a la justicia no quieren cobrar la deuda bajo amenazas. Pero yo pienso que en las próximas horas puede haber novedades con novedades importantes pienso. Yo creo que es muy sugestivo que ya con los audios que trascendieron incluso llegaron antes a la gente que a la justicia no haya detenidos al respecto. También uno puede entender que tenía mucha cantidad de amenazas pero los audios que tiene del Barra de Boca y otros audios más son muy contundentes. Es muy raro que todavía no haya una imputación. Me parece. Pienso que están esperando algún resultado de algún peritaje para poder avanzar y ordenar las detenciones. No creo que falte mucho tiempo. Vos me decías que era uno de los crímenes más cruentos que recordás. Mira, hay un hecho que nunca se esclareció que podría haber sido que según una hipótesis es muy parecido. Hugo Díaz un financiista que lo sacaron de un edificio en la calle Florida. Claro, nunca se terminó de confirmar pero la hipótesis de manejar de los investigadores era que se reunió con un financiista de bandas narco que en algún momento fue su socio y que nunca salió vivo de ese edificio y se supone que lo mataron, lo cortaron en pedazos y ese cuerpo salió de esa oficina en un freezer. ¿Por qué? Porque hubo testigos que dijeron que personas que trabajaban para Aguastini que después terminó siendo asesinado por un sicario a metros de la municipalidad de Quilmes subieron a la oficina un freezer y después bajaron con el freezer y después nunca más vieron el freezer. Entonces la hipótesis de la investigación judicial era que lo habían asesinado en esa oficina lo cortaron en pedazos metieron el cuerpo de escuartillado en el freezer y lo sacaron. Pero bueno, nunca lo vamos a saber porque creo que la causa prescribió ante la falta de pruebas. No, no, perdón, no prescribió, está en archivo. Si surge alguna prueba importante se puede reabrir, pero en principio está en archivo. Esto que acabas de contar, yo después si querés me explicás de Díaz en qué estaba implicado Díaz y la pregunta que te quiero hacer es si vos creés que en la pista narco de acá también están los tres asesinatos de General Rodríguez en donde aparentemente también lo mataron cerca a este pibe de General Rodríguez. Sí, se cree que hay hipótesis. La más firme es que lo habría matado General Rodríguez, pero bueno, todavía falta confirmación. Y en principio no hay pista narco, pero no se descarta, no se descarta, así que habría que esperar. Habría que esperar. Claro. Bueno, Carabajal, Gustavo, tu colega, salió, el otro día leí que había dicho que había como una casa que la tiraron abajo directamente en donde habría un supuesto, ¿no? Una supuesta sospecha de que lo mataron ahí. Claro, él tiene de muy buenas fuentes esa información que había una construcción en ese lote donde él tuvo una reunión donde supuestamente le entregaron 60 mil dólares y lo mataron y después esa construcción fue derribada y se llevaron hasta los escombros. Ahora, ahí hay algo que, a ver, te quiero preguntar a ver cómo lo podemos entender. Ahí dicen que había una Mercedes Benz muy cara, hay muy pocas en la Argentina, que quedó ahí y no la ven en las grabaciones yéndose y que dice que aparentemente la fueron a buscar a la noche y que la fue a buscar uno de los sospechosos a la noche. Exactamente, ahora podemos decir que de momento no es sospechoso sino testigo porque no está imputado, ¿no? Ah, testigo, testigo. Massimiano Pilepich, él dice que se reunió con Pérez Algaba en ese campo, en ese terreno de General Rodríguez donde está llegando adelante un emprendimiento inmobiliario que se fue en la camioneta que le devolvió con Pérez Algaba y después fue a buscar esa Mercedes que vos bien decís que hay pocas en Argentina pero que no puede recordar en qué horario sucedió eso. Medio raro, ¿no? Que vos no recuerdes a qué hora fuiste. Y bueno, ¿a vos te parece que para la justicia, para la pesquisa los dos sospechosos principales son él y el otro y el compañero de él que también estaba peleado con Nahuel? Y me lo reservo por ahora, Maju, después que cuando se confirme alguna hipótesis más firme podemos hablar sobre eso. Por ahora me lo guardo. No, porque también está el barra de boca, ¿no? Iglesia, Gustavo. Pero por lo pronto te puedo decir que están buscando con muchas ansias esa camioneta que vos nombrabas. Claro, porque no apareció, bueno, este es un dato súper importante, ¿no apareció esa camioneta? No, están buscando en cámaras, pidieron un relevamiento de cámaras a los investigadores para encontrar esa camioneta. ¿Qué pudiste averiguar de la vida de Pérez Salgaba? ¿Por qué tenía, ¿por qué se había metido en tantos problemas económicos? Por dos motivos, Macu. Uno, era ludópata, jugaba mucha plata en casinos físicos como el de Puerto Madero, como en casinos virtuales, se ve que jugó plata que le habían dado distintas personas para hacer inversiones y también porque le salió muy mal los negocios que hizo en el negocio de las criptomonedas. Entonces, tenía numerosas deudas con numerosas personas. ¿Y numerosas personas que aparte son peligrosas? No, aparte son, como te decía, son personas que quizás no tienen el dinero en blanco, entonces no es que le hacen una demanda en la justicia para tratar de recuperar esa plata en la justicia, sino que es plata que no está declarada y será exigida de otra forma. Claro, claro. Ahora, ¿qué país, porque directamente salimos de un tema y nos metemos en otro? Esta semana fue lo de Morena. ¿Está lo de lo de la estafa de Winans también que se está dando de Musac, de Alejandro Musac con más de 3.000 aparentemente personas que han sido estafadas? Sí, ahí lo único que te puedo decir porque ayudé a un compañero de economía que lleva el tema de que la fiscal Mónica Cuñarro pidió una serie de declaraciones indagatorias y que la jueza Paula González hizo lugar, pero dentro de... Pero si me preguntas cuáles fueron las estafas, cómo fue todo, ahí ya no conozco el tema. Por supuesto. Entonces vos lo que decís ya para terminar, Chicho, te quiero preguntar esto, lo que decís que la semana que viene podría haber novedades con respecto al caso de Pérez Salgaba? No lo dudes, pero puedo anticipar que pueda haber novedades importantes. Bueno, querido Gabriel Di Nicola, te felicito por tu trabajo, te quiero mucho, te mando un abrazo fuerte y lo mejor para vos. Un abrazo grande, Macu, un gusto hablar con vos, como siempre. Igualmente para mí. Adiós. Gabriel Di Nicola, periodista especializado en policiales de El Diario La Nación. El Diario La Nación